¡Suscríbete al canal! Porque va a estar dedicado al FIFA 22 La nueva versión del videojuego de fútbol Que acaba de salir en los últimos días Y vamos a estar hablando acerca de las mayores sorpresas En cuanto a estadísticas en el juego Vamos a estar repasando y comparando las estadísticas O más puntualmente las cartas de FIFA Ultimate Team Que es el modo más popular Que tiene este juego En cuanto a lo que tenía el año anterior Y lo que tiene actualmente cada uno de estos jugadores Y realmente jugadores que tienen una carta Y unas estadísticas muy pero muy interesantes Dentro del juego Así que espero que les guste mucho la idea del video Que obviamente dejen su me gusta que hay un montón Que como les digo siempre se suscriban Activando la campanita Que más del 60% de los que están viendo los videos No están suscriptos Que también tienen en la descripción Los links de los canales secundarios Tanto de tenis como de fútbol argentino Y que ahora sí arrancamos con el síndrome Como digo siempre Si el síndrome se llama Marco Llorente Obviamente vamos a comenzar hablando de él Un volante que realmente ha crecido muchísimo En los últimos años Un jugador que recordemos en su momento En el Real Madrid Era más que nada un número 5 Que no tenía mucho despliegue Ni tampoco mucha llegada al arco Sin embargo con la llegada al Atlético de Madrid Se encontró una versión muy mejorada de Llorente Y con una nueva faceta En la cual inclusive en algún momento Terminó jugando casi de falso 9 En la selección española Juega a veces de lateral derecho Realmente un jugador extremadamente polifuncional Que ya en FIFA 21 había tenido Una muy buena carta de 82 de media Y con unas stats muy parejas Pero la realidad es que esta carta de FIFA 22 Es realmente una locura También es cierto que viene de la mano De la mejor temporada de su carrera 37 partidos jugados 12 goles 11 asistencias Pero la realidad es que la carta de este FIFA Es una locura Tiene 86 de media Realmente es caminante Para el que entiende un poco Es una de las mejores cartas que se puede sacar Tiene 88 de ritmo 80 de tiro 81 de pase 82 de regate 78 de defensa Y 82 de físico Es una carta completísima Que corre un montón Que como vamos a ver más adelante Es una de las stats más importantes del juego La velocidad que tiene Pero para el juego Tiene buen tiro Tiene buen pase Tiene buen regate Y también es un buen jugador para defender Es lo que se llama dentro del juego Y creo que también En el fútbol En la vida real El famoso box to box Y realmente es uno de los mejores volantes Que se pueden tener En el inicio del juego Vamos a hablar ahora Acerca de un defensor central Vamos a notar una tendencia En el juego Que ahora vamos a ir nombrando Acerca de que los defensores centrales Comiencen cada vez a tener Más y más ritmo Esto se debe a que el juego Quiere evitar que los jugadores Utilicen a los laterales Tanto izquierdo como derecho De centrales Porque justamente desvirtúa Un poco la idea Y la realidad es que Esos laterales Tienen mucho más ritmo Sin embargo creo que Con este jugador puntual Y con un pal que vamos a estar repasando Se fueron al carajo Que es lo que ocurrió Con la carta de Jeremiah Sandjust Un defensor Que ya el FIFA pasado Tenía 74 de media Era de plata Y a 85 de ritmo Uno de los más veloces En cuanto a defensores centrales Pero sin duda Este año es una locura Un defensor que subió Dos puntos de media Actualmente tiene 76 Tiene 91 de ritmo Lo cual es una locura Para un central Es uno de los defensores Más rápidos del juego Y además Si le sumamos eso Es una de las cartas Que también dentro de la Bundesliga Más seguramente Se van a estar usando En cuanto a su temporada regular Jugó 32 partidos en el Mainz No lo hizo mal Tampoco la rompió Pero realmente en el FIFA Es una de las cartas Más interesantes para utilizar Al menos en el comienzo Otro caso también De un defensor central De la Bundesliga Que tuvo una mejora Muy pero muy importante Y se convirtió En uno de los mejores de la liga E inclusive uno de los mejores Al principio del juego Es lo que ocurrió Con Mancet Lacroix Un defensor central francés De 21 años Que llegó la temporada pasada Al Wolfsburgo Le fue muy bien Jugó 37 partidos Y marcó un gol En el juego Justamente eso se vio reflejado Mediante una carta Tots Que es el equipo De la temporada De la Bundesliga De la Bundesliga Fue uno de los mejores centrales Según el criterio del juego Venía una carta De media 66 Y con apenas 68 de ritmo Que es una carta de plata Y en este juego Viene con una carta De 79 y de oro brillante Es decir 13 puntos más de media Y un ritmo Que es realmente Muy pero muy interesante Para hacer una dupla Justamente con San Just Que es de 88 de ritmo Una locura realmente Esta carta Como les digo La realidad es que el ritmo En prácticamente Todas las posiciones Es lo más importante O una de las estadísticas Más importantes Y la realidad es que Este defensor central Se ha convertido En uno de los más populares En un juego En que la realidad Hasta el fijo pasado Era prácticamente Un desconocido Siguiendo dentro De la Bundesliga Otro jugador Que realmente aparece Como una opción Muy interesante En el frente de ataque Y dentro de todo Económica Comparado quizás A jugadores como Haaland O que el caso De Lewandowski Es lo que ocurre Con Daniel Malen Daniel Malen Es un delantero De los Países Bajos De 22 años Que es nuevo refuerzo Del Borussia Dortmund Que pagó por él 30 millones de euros Es un jugador Que viene de una temporada Muy buena En el PSV Eindhoven Donde jugó 32 partidos Marcó 19 goles Y dio 8 asistencias En el FIFA anterior Tenía una carta Ya de por sí interesante 78 de media Con 90 de ritmo Con 77 de tiro La realidad Es que en este FIFA Tiene una carta Bastante similar Le sube 2 puntos de media Mantiene el ritmo Mejora un poco el tiro Mejora un poco el regate Y mejora un poco el físico Pero lo más interesante Que tiene es obviamente Que cambia de liga En una liga Como la de los Países Bajos Es difícil quizás Utilizarlo en el juego Pero ya en la Bundesliga Con jugadores mejores Con los cuales Se los puede rodear Y hacer química Es decir Hacer jugadores De la misma liga La realidad La realidad es que Malen Se convierte en un delantero Muy interesante Para el comienzo del juego Y con realmente Unas stats Bastante acordes A lo que es El jugador en la vida real Ahora bien Sin dudas Para cerrar Lo que sería El capítulo Bundesliga Dentro del video El mejor jugador Actualmente Para mí Que tiene la Bundesliga En cuanto a estadísticas Y en cuanto a lo que puede llegar a ser Utilizarlo dentro del juego Es sin duda León Goretzka El síndrome Se llama Marco Llorente Me pareció una carta Que era acorde Para ponerlo en el síndrome Pero tranquilamente Podría haber sido León Goretzka Una carta que El FIBA pasado era muy buena Tenía 84 de media Pero realmente En este se fue Todo mucho Pero mucho más para arriba Un jugador que actualmente Subió 3 puntos de media Tiene 87 Tiene 81 de ritmo 82 de tiro 82 de pase 84 de regate 81 de defensa Y 86 de físico Una carta que es Realmente una locura Todas las estadísticas Por encima de 80 Sobre todo en una carta base Se compara prácticamente Con un ícono Con leyendas Que son las mejores cartas Que se pueden encontrar Actualmente en el juego Viene una temporada buena En el Bayern Múnich Que tampoco fue una locura 24 partidos 5 goles 6 asistencias Pero el FIFA decidió Premiar a este jugador Que viene siendo bastante Constante en la Bundesliga Y para mí Sin duda En cuanto a utilizarla A futuro Es posiblemente La mejor carta Que actualmente Tiene la liga alemana Dentro del juego Sin duda Otra de las grandes sorpresas Que hemos tenido En este FIFA Es el renacer de Pepe El defensor Un jugador ya de 38 años Que hace un par de temporadas Que está en el Porto Después de lo que fue Un último paso por el Real Madrid Y el Besiktas Tiene una carta Actualmente Que es realmente una locura Y creo que en este caso Si el FIFA terminó Creando algo Que no es acorde a la realidad Un jugador que Como pasa generalmente En el juego A lo largo de los años A medida que van Ganando edad Empiezan a perder Velocidad Dentro del juego Venía de una carta De 81 de media Y 66 de ritmo Pero en este FIFA Con esa tendencia De lograr Que los defensores centrales Vuelvan a ser utilizados Decidieron subirle Un punto de media A 82 Pero subirle el ritmo A 80 Lo cual lo hace Un defensor Muy interesante Y a diferencia De los otros Que venía nombrando Que inclusive Tienen más ritmo Lo que tiene Pepe Es una muy buena defensa Y un muy buen físico Que son de 82 Y 87 Sin duda Si Pepe estaría En otra liga Sería uno de los jugadores Más utilizados Y más caros Sin embargo Quizás tiene el problema De que la liga De Portugal No es de las mejores Dentro del juego Sin embargo La nacionalidad Y pensando en jugadores Como Joao Cancelo Como Bruno Fernández Y demás Con los cuales Se puede llegar a combinar Lo hacen un jugador Muy interesante Y una alternativa Teniendo en cuenta El principio del juego Bastante económica Y como les digo Creo que va a ser Un defensor Muy pero muy bueno En la serie Creo que en la mitad De la cancha Realmente hay un jugador Muy pero muy interesante Que tuvo una mejora Sustancial Y creo que en este caso Si Acorda lo que fue Su gran temporada Que es el caso De Frank Kessi El volante Marfileño Que en el FIFA pasado Ya tenía una carta De 77 de media Con unas stats En general Buenas Pero que no eran Una locura Tenía 71 de ritmo Lo que más destacaba Era su 87 de físico Después de una temporada En el Milan Donde en la serie Jugó 37 partidos Marcó 13 goles Y además Supo brindar 6 asistencias Una mejora Acorda fue 7 puntos Más de media Actualmente tiene 84 Una mejora En la carta Buenísima Si bien mantiene El físico tan bueno De 87 Sumó 7 puntos De ritmo A 78 Sumó 5 puntos De defensa A 82 Sumó también Pase Tiro y regate Lo cual lo convierte Sin duda En el mejor volante Actualmente Que tiene la serie Y sin duda También en uno De los mejores volantes Para el principio Del juego Y también Sin duda Creo que vale la pena Estacar a dos jugadores Que realmente tienen Estadísticas muy interesantes En el juego Y que más que nada Quizás Lo que los va a beneficiar Es el cambio de liga Porque los dos Se suman a la Premier League Que es el caso De Frank Onieka Y de Pax Zondaka En el caso de Onieka Es un volante Número 5 Nigeriano Que llegó al Brentford Directamente Desde el fútbol De Dinamarca Lo pagaron 10 millones De euros Si bien la carta Solamente aumenta A un punto de media Realmente sus estadísticas Para una liga Como la Premier Que es la más usada En el juego Son muy pero muy Interesantes Un número 5 Con 81 De físico Y 74 De defensa Quizás no es lo mejor Pero tiene 87 De ritmo Lo cual realmente Lo convierte en una locura Y uno de los jugadores Que seguramente Vamos a encontrarnos Bastante en el comienzo Del juego Y otro de los jugadores Destacados Como les dije El ritmo Es algo súper importante Y en un delantero También Es el caso De Pax Zondaka El delantero Que llegó directamente Al Leicester City Desde el Red Bull Salzburgo Lo pagaron 30 millones de euros Un jugador Que en la última temporada Venía de marcar 27 goles En 28 partidos En la liga Austríaca Se suma Al Leicester City No cambia mucho Su carta Respecto al FIFA anterior Solamente le modifican Un punto de media Pero es un delantero Con 93 de ritmo Y 78 de tiro Que también Es uno de esos jugadores Baratos Que seguramente Vamos a encontrar Mucho en el juego Y pueden llegar a ser Bastante interesantes Así que no mucho más Para decir Aprovechando que salía El juego Que lo juego Bastante yo Que es un juego Que conozco Hace muchos años Y que la verdad Es que creo que A ustedes también Cuando he subido Contenido relacionado Al FIFA Les ha gustado La primera vez Que le vamos a estar Dedicando a un síndrome Si les gustó Dejen su me gusta Síganme en las redes sociales Y suscríbanse al canal Activando la campanita No mucho más para decir Los veo mañana En otro video ¡Gracias!